Un amigo especial, alguien en quien confiar como Elías, si el mar vas a cruzar, siempre puedes contar con Elías, listo y dispuesto para navegar, la aventura no te va a defraudar. Hasta el final, un amigo especial es Elías, Elías, es Elías. Sueño pesado. Así que tenías que presumir. ¿Presumir? No estaba presumiendo. ¡Cruiser! Le mostraba, princesa, lo que puede hacer mi motor. Es increíble. Es un V12 a inyección con doble turbocompresor y un supercargador. Sí, pero eso no te servirá de nada si olvidas cargar el combustible. No lo olvidé. Es que... ¡Cruiser! Está bien. Lo olvidé. Lo siento. Solo asegúrate de estar preparado la próxima vez que vayas a zarpar. Y deja de presumir. Yo... ¿Elías? Lo siento. Estoy un poco cansado. No es la primera emergencia que he tenido hoy. He trabajado desde temprano. Bien. Cuídate, Elías. Gracias, princesa. Lo haré. Hola, Smocky. Otro hermoso día, ¿verdad, Gran Blinky? El clima es cálido a pesar de las nubes. Aunque en las últimas semanas el cielo ha estado despejado por las noches. ¡Oh! 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 Gran Blinky, ¿eres tú? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No soy yo! ¡Oh! ¡Es Trolli! Vino a recoger un poco de aceite para mi esferómetro. Tiene mucha energía. Así son los jóvenes. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Tienes sueño, Smocky? ¡Ja, ja, ja! Acabo de tener un largo día de pez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro me doy! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya era hora de volver! De repente tengo muchas ganas. Ya está cansado ese gran Blinky Ya tengo el aceite, Gran Blinky. ¿Quieres que llame a Elinor para que... ¿Gran Blinky? Le preguntaré más tarde. ¡Oye! ¡Gran Blinky! ¡Gran Blinky! ¡Gran Blinky! ¿Qué sucede, Trolly? ¿Por qué Smaggy se está yendo otra vez? No tengo idea. Pensé que iba a su casa. Lo siento, Swifty. Será otro día. Estoy muy cansado para jugar ahora. ¡Oh! ¡Tal vez esté perdido! ¿Perdido? ¿Shmaki? Ha navegado tanto tiempo por esa ruta que podría hacerlo en la oscuridad con los ojos cerrados, vendados y con niebla espesa. Entonces, ¿qué está haciendo, Gran Blinky? No lo sé. Y por lo que veo, Smaggy tampoco lo sabe. Me da la sensación de que está a la deriva. ¡Smaggy está a la deriva! ¿Smaggy? ¿A la deriva? No estoy seguro, Pequeño Blinky. Pero tal vez deberíamos comprobarlo. Entendido, Gran B. ¡Oye! ¡Elías! 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 ¿Qué? ¿Qué? Creo que Pequeña Blinky te busca. ¡Elías! ¡Tengo un mensaje para ti! ¡No tienes que gritar, Pequeño Blinky! ¿Qué está sucediendo, Pequeño Blinky? Peces, Smaggy. Está a la deriva lejos de la isla de Blinky. Va al norte de Bahía Dorada. Y Gran Blinky dijo que se supone que debía volver a su casa. Le pediré a Eleanor que lo busque. ¡Voy en camino! ¡Wow! ¡Smacky! ¡Ahí estás! ¡Smacky! Solo tú podrías quedarte dormido en un lugar tan alejado. ¡Smacky! 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 ¡Despierta! ¡Oh, no! ¡Esas rocas! Si Smacky no despierta pronto, va a encallar o... o peor. ¡Smacky! ¡Smacky! ¡Despierta! ¡Elinor a Elías! ¡No consigo despertarlo! ¡Ven rápido! ¿Problemos? Parece que sí. ¡Smacky va a la deriva hacia las rocas al norte de Bahía Dorada! No hay tiempo para bordear la isla. Puedes llegar más rápido si vienes por estrecho rocoso. ¡Entendido, Elinor! ¡Apresúrate, Elías! ¡Smacky está muy cerca! ¡Tal vez pueda frenarlo un poco! ¡Lo mantendré estable hasta que Elías llegue! ¡Vamos, Elinor! ¡Qué tan difícil puede ser! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Qué bueno que no me mareo! ¡Siempre me pregunté cómo se sentía una montaña rusa! ¡Sí! ¡Tal vez no fue buena idea! ¡Espero que Elías llegue pronto! ¡Elinor! ¡Elías! ¡Qué bueno verte! ¡Aguanta, Elinor! ¡Ya estoy aquí! ¡Aguanta, Elinor! ¿Qué? ¡Hola, Pequeñín! ¿Qué haces por aquí? ¡Solo vine a rescatarte! ¡Rescatarme! ¡No necesito un rescate! Ya no hace falta Elinor, también estás aquí Parece una fiesta Te llevaré a casa, Smaki Y esta vez, creo que no tomaré el atajo ¡Viva! ¡Sí! ¡Bien hecho, muchacho! Ese es nuestro valiente bote de rescate Y le dije, ¿rescatarme? No necesito un rescate Pero estaba equivocado Elinor dijo que si no hubiera sido por el joven Elías Así son los jóvenes, no resisten nada ¡Oh, Smaki! ¡Oh, Smaki! No, 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 no. No, no, no.